Si alguna de vosotras no habéis visto el primer vídeo, os lo dejo en la cajita de información para que paséis a ver. No es muy largo y es bastante entretenido, así que os animo a verlo si no lo habéis visto. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. En este vídeo voy a hacer la segunda parte de quitar el pañal. Hace unos meses hice la primera parte y os gustó mucho, os sirvió bastante. Y bueno, me di cuenta de que había quedado ciertas cosas así pendientes. Algunos de vosotras también me habíais dicho que había quedado cosas pendientes y por eso vengo con este segundo vídeo. He de reconocer que tenía pensado grabarlo antes, pero bueno, como se me estaban acumulando vídeos, acumulando vídeos, he ido sacando de compras y de otra temática y al final este lo he dejado un poco para más tarde. Aún así espero que os sirva estas cositas que os voy a contar, no me lío y vamos a empezar. En el otro vídeo me olvidé de daros unas pautas y creo que es muy importante. Vamos a ver, no soy ninguna especialista, no soy pediatra, no soy profesora infantil, soy una sencilla mamá que os voy a contar lo que a mí me sirvió y cómo lo hice yo. Una de las primeras pautas es ponerla a hacer pis siempre que se levante. Puede ser en el váter, puede ser en el váter con un reductor o puede ser en un orinar. Hay varias opciones, así que la que os venga mejor o la que tengáis, pues ahí. Importantísimo también ponerla a hacer pis antes de salir de casa. Yo esto lo tengo a rajatable. ¿Por qué se hace pis? Antes de salir de casa vas a tener un periodo de tiempo que no va a tener ganas de hacer pis. Si no hace pis antes de salir de casa, probablemente a los 5 minutos, a los 10 o cuando lo estás montando en el coche, en el garaje, te va a decir que se hace pis. También es importante ponerla a hacer pis antes del baño o de la ducha diaria. ¿Por qué? Porque yo tengo comprobado que si no lo hago, se hace pis cuando está dentro de la bañera. No en el agua, sino que me pide que quiere hacer pis, o sea que le saque para hacer pis. Por tanto, ponerle a hacer pis antes de bañarse o de ducha. Es importante también ponerla a hacer pis antes de dormir. ¿Por qué? Porque seguro que ha bebido agua en la cena, ha bebido en la merienda, ha bebido leche antes de dormir. Seguro, seguro que algo de pis hará. Entonces es importante también esta pauta. Y lo más importante o tal vez lo que más preocupación me daba a mí era dónde ponerle a hacer pis cuando estábamos fuera de casa. Realmente habría que hacer una estrategia, ¿cómo decirlo? Hacer una planificación de dónde voy a ir, qué baños hay, qué opciones tengo, ¿no? Esto lo hice yo cuando estaba embarazada porque al final del embarazo me hacía pis cada 5 minutos, hacía muchísimo calor. Yo bebía muchísima agua y me hacía pis porque tenía poca consistencia aquella. Entonces marcaba rutas de decir, si me hago pis en este sitio, ¿hay algún bar? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa de mi padre? Pues es absolutamente lo mismo. A ver, siempre nos quedará la opción de ponerle a hacer pis al niño en un árbol, sí. Pero yo no soy muy partidaria. Primero porque no me gusta, no me apaño. Segundo porque el pis tiene todo lo malo. Hay una mosca cojonera. Que el pis tiene todo lo malo que depuramos y yo creo que para un ser vivo que es un árbol o un arbusto no tiene que ser nada bueno. Y realmente porque creo que yo no me sentiría bien haciendo pis en un árbol, ¿no? Que seguro que mi madre me puso 80.000 veces, pero bueno, que prefiero hacerlo en un sitio adecuado, en un asiento. Entonces si vosotros pensáis en salir y que el niño o la niña tenga que hacer pis, seguramente tengáis un baño al lado. Ya os digo, de algún sitio público, yo que sé, una biblioteca, el centro de salud, algún sitio público seguro que sí. Si no, un centro comercial, si no, el corte inglés, si no, alguna tienda que tenga baño. Hay en algunos supermercados que también lo tienen, en el Mercadona, en la Numerca lo tienen también. Así que si vais a comprar, pues está un poco cubierto. Si no, pues los bares y compramos una botella de agua y entramos a hacer pis, que sí, hay que pagar. Pero bueno, a veces, sobre todo en invierno, ponerle un árbol como que yo no lo veo. Aún así, si sois partidarios de hacer pis en los árboles, pues dadme a me gusta y ya está, no pasa nada. Pues lo primero que hacemos es matar a la musa que me está molestando. Pesada, coño. Yo os voy a decir lo que hacía y sigo haciendo, si en algún momento hay algún caso de fuga. Tengo que decirles que las fugas que tenía al principio de quitarle el pañal, no son las fugas que tiene el chiquillo ahora. Que un año y pico después, la fuga que puede tener es que se le escapen unas gotinas porque se esté reventando y no hayamos podido llegar a tener. Pero bueno, lo primero que hago es ponerle a hacer pis de nuevo. ¿Por qué? Porque a veces se le escapan gotinas pero luego realmente se hace un montón de pis más, o sea, un montón de cantidad más. Ya sea fuera de casa o ya sea dentro de casa, le pongo a hacer pis de nuevo para que vea que reconducimos la conducta, ¿vale? Si ha hecho una cosa mal, pues vamos a lo bien, para que él se quede con lo bien siempre. Retirarle la ropa húmeda. Si estoy en la calle, pues la verdad que procuro ir a un sitio que no se le vea mucho. No me gusta mucho enseñar el culito de mi hijo, no me gusta porque no sabes que lo está viendo y no sabes que mente descerebrada puede estar viendo. Entonces procuro, no sé, en un banco o lo que sea que no se le vea mucho. Y lo siguiente que hago es limpiarle. Si estoy fuera de casa, limpio con toallitas y cuando llegue a casa, con agua y jabón. Si estoy dentro de casa, con agua y jabón. Oliver tiene la piel muy sensible y el pis tiene componentes muy, muy, muy fuertes, así que le irrita un montón la piel. Lo importante es todo de limpiarles bien, ¿vale? Que el pis irrita mogollón. Es algo que me había dicho mi amiga Ana Matas al ver el vídeo. Ella en el primer vídeo estaba con la operación pañal y me dijo, oye, no has comentado esto. Si es verdad, la de comprar ropa en la operación pañal, recomiendo coger partes de abajo que tengan goma. A ver, si ya tenéis que tengan botón, pues es lo que hay. No vais a comprar ropa nueva. Pero si tenéis que comprar ropa nueva, siempre con goma. Os voy a enseñar unos ejemplos de pantalones que yo tengo para mi chiquillo. No tienen ciencia, pero bueno, para que lo veáis. Estos son unos vaqueros de Benetton. Bueno, es una temporada pasada, pero como veis, pues tiene goma, ¿no? Entonces él se lo sube y se lo baja y está, pues, fenómeno. Aparte son muy ligeritos, la goma es muy suavecita y va fenomenal con ello. Otra opción de pantalón es esta, que es de H&M. Lo he comprado en rebajas, así que si os gusta, igual lo encontráis. Como veis, tiene goma y tiene más ajustable que la anterior, ¿vale? Porque tiras de las cintas y como veis, se recoge. Otra opción más de pantalones cortitos. Bueno, yo es que tengo un niño, entonces no os puedo enseñar de niñas, pero seguro que los hay muy parecidos. Y de tercera opción, que son de algodón, que tal vez uséis más, ¿vale? Estos son de Primark. Tiene esa gomita ajustable. Esto no ajusta nada, es de mentira. Pero bueno, goma de pantalón de toda la vida de algodón. Y si lo subéis y se lo baja, pues, perfectamente. Si esto me lo cuentan a mí hace un año y pico, digo que ni de coña. Pero ahora que ha pasado un año y pico, os digo que hay que tener un poco de flexibilidad. Yo recuerdo que una de mis amigas me contaba que cuando estaba con la operación pañal tenían el urinal de la niña en el salón. Y yo decía, joder, qué raro, ¿no? O sea, raro barra, qué asco, ¿no? O sea, un urinal ahí en el salón. Pero ahora que ha pasado más tiempo, os digo que yo también lo voy a hacer. Empezar con la retirada del pañal es complicado. Y hay momentos en los que los niños no se quieren ir al baño, no cogen todavía el concepto de irse al baño a la taza del váter. O sea, al UVC, ¿vale? Al trono. Y hay que ponerles facilidades y hay que ser un poco flexibles. Y lo digo que algunas de vosotras necesitéis poner el urinal en el cuarto de estar, ¿vale? Pero que yo lo reconozco que me dejo ponerlo porque cuando decía que se hacía pis, se hacía pis ya. Y es que no nos daba tiempo a ir al baño. Que tampoco tengo una mansión, ¿vale? O sea, ni cerca ni lejos. Ahí. Pero no nos daba tiempo. Así que tenerlo en el cuarto de estar y ser un poco flexibles nos hacía salvar más de algún escapo. Ojo, cuando digo tener el urinal en el cuarto de estar, por supuesto, un urinal limpio que huela bien y que todo esté limpio. No voy a tener pis de 7 días ahí porque eso es una marranada y aparte porque puedes coger todo lo malo del mundo. Yo descubrí este producto porque lo vi en el hospital. Entonces dije, qué útil es esto para todo, ¿no? O sea, para los escapes, para transportarlo. Qué útil es. Así que nada más tener a Oliver, yo tenía cambiadores de estos. Pues me venían con el cochecito, por ejemplo. O a lo mejor te lo regalaban con la bolsita de llevarlo al hospital. Tenía otro. Pero era un coñazo que se ensuciasen y limpiarlo con una toallita. Me parecía una marranada, pero no se podía lavar en la lavadora. Así que un día que fui a Carrefour vi que había desechables, empapadores desechables o cambiadores desechables. Y pues los compré. Y llevo 4 años comprando porque es que me son súper útiles. Son estos de la marca de Carrefour. Creo que otras marcas también los tienen. Y bueno, son desechables. Dice que absorción maxi. Vienen 10 unidades. Este es el de 60x60 y creo que hay uno que es de 90x60. O algo así que es más grandecido. Bueno, vienen doblados. Que os voy a enseñar uno nuevo. Por esta parte exterior es de plástico para que no traspase. Y por la interior, como veis ahí, es como de algodoncito. Yo esto lo usaba para cambiar a Oliver cuando era pequeñito. Por ejemplo, cuando ibas a una sala de lactancia o algo así me daba mucho asco ponerle al bebé. Así que ponía esto y luego cogía y lo tiraba y fuera. Pero el uso que os quiero enseñar ahora en la retirada del pañal es... ¿Cómo decirlo? Tapar absolutamente todo lo que se pueda mojar. Cuando retiré el pañal lo usaba sobre todo cuando sabía que iba a tener alguna fuga que yo no iba a poder controlar. O sea, a la hora de dormir, a la hora de viajar en el coche, en la sillita... Los primeros días lo usaba. También lo puse en la cama porque yo tenía una funda de colchón pero que no tenía plástico. Y hasta que compré una nueva, pues usaba esto. La silla de auto, por ejemplo, me parece importantísimo. Es algo muy caro y si se cae con el pis, la mía al menos... No, no lo veo. Así que lo adaptaba a la silla de auto y luego le ponía otra funda y fuera. La silla de paso lo que hacía también era adaptarlo y luego le ponía el mullito este de verano y ya está. Vale, así que os recomiendo. Creo que vale unos 3.50 y vienen 10 unidades. Os recomiendo llevar dos bolsas siempre con vosotros. Uno con la ropa limpia y cerramos la bolsa. Y otra vacía, cerrada también, para la ropa sucia. Yo realmente estaba usando bolsas que me dan en el supermercado porque yo esas bolsas no las uso para tirar la basura. Se me van acumulando y bueno, pues ahí. Se puede hacer un nudo y bueno, más o menos se contiene el olor en caso de fuga. Pero yo sé que hay personas que usan bolsas de congelar. Yo esto se lo he visto a pilar lo que yo creo. Bueno, creo que todas las conocen y si no dejo su enlace en la cajita de información. Las bolsas de congelar tienen un cierre hermético entonces hace que no pasen los olores. El 7 lo ponéis vosotras. Ponedme en los comentarios qué aportaríais más a este. Pues alguna está con la retirada del pañal y seguro que vuestros consejos pueden venir bien a otra persona. Muchas gracias por estar ahí un día más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Ya empezamos con la luz. No sé por qué siempre elijo los poderos días para grabar. Joder.